Hola, les saludo a su hermano y amigo Eric Chacón y este es nuestro pan diario. Hoy terminamos el libro de Génesis con la muerte de José, el profeta de Dios. Dice en los últimos cinco versículos del libro de Génesis, en el capítulo 50, del verso 22 al verso 26, dice Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, ¿de qué queremos hablar hoy? Queremos hablar de una fe de resurrección. Los santos del pasado tenían esa convicción en sus corazones. Si ustedes se fijan, en algún momento hablamos de cuando muere Sara, enviudando a Abraham, él busca comprar la cueva de Matpela, donde ellos fueron enterrados. Jacob también pidió ser sepultado, igual que Isaac, en la tumba familiar. En la tumba familiar. Y ahora encontramos a José, que vive en Egipto, y sin embargo, él da mandamiento respecto a sus huesos, de que sean sacados cuando Dios los liberte, que sean sacados de Egipto y sean llevados a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué este énfasis? Ellos tenían una creencia. La creencia que también estaba en el corazón de San Pablo cuando dijo, y saber que le he conocido, y el poder de su resurrección. No queremos conocer al Jesucristo histórico. Queremos conocer al Jesucristo que, dice la Biblia, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El Cristo resucitado, que no se le conoce por un entendimiento intelectual, se le conoce por la vivencia en el Espíritu. Es decir, en ellos había una revelación de que Dios los levantaría, y que ellos, al levantarse de la tumba, mirarían a la izquierda y a la derecha, y verían a sus seres amados. Ese es un cuadro sumamente hermoso. Quiero leerles lo que dice el libro de Job, en el capítulo 19, a partir del verso 23. Job 19, 23, dice así. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Hermanos, yo quiero compartir esta reflexión con ustedes para que usted se pregunte, si usted tiene esa misma experiencia que tuvieron esos patriarcas, ¿ha llegado usted a la misma creencia y al mismo entendimiento? ¿Comprende usted que a Cristo se le conoce en el poder de su resurrección y no como un Jesucristo histórico? Si no es así, yo lo invito a que toque las puertas del cielo, que ore en oración, y que hable con Dios y dígale, Señor, yo quiero conocerte. No quiero conocerte como una historia, no quiero conocerte como un libro, no quiero conocerte como un precepto religioso, quiero conocerte en persona, por medio del Espíritu Santo. Y así usted tendrá la misma fe de resurrección y la misma revelación que tuvo Abraham cuando compró la cueva de Macpela, que tuvo Jacob cuando dispuso que fuera enterrado con sus abuelos y sus padres, que tuvo José cuando dio mandamiento acerca de sus huesos. Ellos creían que se levantarían por el poder de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Un día de estos, ese personaje, Jesucristo, llamará a todos a la vida y los muertos se levantarán. Y seguramente usted querrá ver a sus seres amados a su lado. Espero que esta reflexión los inspire y los ayude en este día. El Señor los bendiga. Shalom.